Pero comienza Tandem Perfecto. Adelante. Señor Sotomayor, ahora le trato de usted, en ausencia de IGEA, le trato de usted, si le parece bien. Bueno, me veo raro. ¿Le parece que empiece yo hablando de la persona de la que queríamos hablar hoy? Me parece correcto, así que cuando quieras. Pues mire, voy a contar una anécdota a los atuboles. El otro día hablando de, siguiendo el ciclo olímpico, sobre qué íbamos a hablar hoy, el señor Sotomayor propuso hablar de Gail Divers. Y le dije que me parecía muy oportuno hablar de Gail Divers porque era un atleta contrastada con una trayectoria muy amplia. Y ahora nos contará el señor Sotomayor porque en realidad él tenía interés en hablar en Gail Divers por algo muy distinto a lo que a mí me había parecido. Pero bueno, les voy a contar un poquito a los atuboles quién era Gail Divers. Curiosamente se trata de un atleta que nació en Seattle en el año 66, es decir, un año antes que Kurt Cobain. Un dato que no tiene ninguna relevancia deportiva, pero que a mí me ha parecido curioso. Y bueno, desde el principio demostró que tenía muy buenas condiciones para el atletismo y de hecho ya participó en los Juegos de Seúl, que entonces tenía 21 o 22 años en los 100 metros vallas, que era su especialidad. Bueno, era todavía muy joven y quedó eliminada en semifinales. En el año 91, en los campeonatos del mundo de Tokio, consiguió la plata en los 100, antes he dicho 110 o he dicho 100. 100 metros vallas. Vale, vale, vale. Pues sí, entonces está... Es que en categoría masculina son 110 y en femenina son 10, 100. Esto es una cosa muy curiosa, porque no sé si usted sabe, señor Sotomayor, a qué se debe esta diferencia, porque a mí me ha parecido que hay cierto machismo detrás de eso. Bueno, al mismo tiempo pueden correr 110 metros, hay que hacerlo en 100. Sí, y además la altura de las vallas tampoco es la misma. Bueno, es que antiguamente en la categoría femenina no había 100 metros vallas, eran 80 metros vallas. En la época de los años, la década de los 40, se corría a los 80 metros vallas. Luego pasaron a 100 metros vallas. Desconozco el motivo por el que no se ponga un 110 a la vez que los hombres no... ¿Y ahora están en 100 o en 110? Sí, en 100 metros vallas. Se ha quedado en 100. Vale, vale, vale. Pero una pregunta, pues no lo sé, ignorancia pura mía. No hay otros deportes que también, no sé cómo decir esto, facilitan o ponen otras medidas de según qué, yo qué sé, en el baloncesto o en atletismo o en otras pruebas de campo, o sea, de lo que es lanzamiento de vértiga, martillo y tal. Hay cierto prejuicio hacia el deporte femenino en el sentido de que no pueden hacer las mismas distancias o las mismas alturas que los hombres. Por ejemplo, en ciclismo las carreras en categoría femenina son más cortas, o sea, son significativamente más cortas. Entonces, no sé si también podría ser por una cuestión económica, el Tour de Francia, por ejemplo, creo que ahora es de 7 o 8 etapas. La Vuelta a España, que ha terminado hace una semana, es de 8 etapas. Y hoy ha terminado la Itulia, la Vuelta al País Vasco femenina, y solo tiene 3 etapas, a diferencia de la masculina, que creo que son 6 o 7. Sí, sí. Bueno, en atletismo las pruebas femeninas han ido adaptándose un poco, es verdad que han ido siempre mucho más tarde, ¿no? Adaptándose a las pruebas masculinas, ¿no? O sea, finales de los 90 es cuando aparece el salto con Pértiga en categoría femenina, y son los años de Isimba Lleva, ¿no? Y la última prueba, creo que aparte de la marcha atlética, que se llegó a meter la distancia de 50 kilómetros marcha en categoría femenina, fue en los 3 milímetros obstáculos, que no había. Esa prueba no se disputaba, e incluso en las pruebas de fondo, en los años 80 no había 5 mil metros en categoría femenina, eran los 3 mil los que se disputaban, y luego ya lo pasaron al 5 mil. Mira, muy rápido, un dato, porque yo he mencionado, creo, el baloncesto, y en la FIBA, la línea de 3 puntos está a 6,75 para hombres y mujeres, aparentemente, pero en la NBA es de la misma distancia, sin embargo, en hombres, o sea, en Estados Unidos, en la NBA, en hombres, la línea en la parte frontal está a 7,24, estará en pies, supongo, y sin embargo, en la WNBA se queda en 6,75, curiosamente, vamos, curiosamente, en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero bueno, no quiero yo interrumpir más vuestra sección, así que adelante. Vamos a seguir con Gail Divers, que nos habíamos quedado en que consiguió la medalla de plata en los campeonatos del mundo de Tokio, y al año siguiente en los Juegos de Barcelona fue, no sé si, seguramente su momento, no sé, no sé, su momento más alto, pero consiguió el oro en los 100 metros lisos, no en los 100 metros vallas, y con un tiempo de 10,82, curiosamente, la medalla de plata, la consiguió Juliette Cuthbert con 10,83, pero es que el bronce fue para Irina Privalova con 10,84, y el cuarto puesto fue para Wentorrens con 10,86, y el quinto para Merle Nottey con 10,88, es decir, entre la primera y la quinta hubo 6 centésimas de diferencia, o sea, fue apretadísimo ese final, y Gail Divers fue la campeona olímpica, y luego en 100 vallas, perdón, que era su especialidad, desde el inicio de la carrera se destacó y tenía el oro prácticamente asegurado, pero tropezó con la última valla, y aún así hizo un esfuerzo por llegar y terminó quinta. Seguramente algún autoboler, si recuerda un poquito los Juegos de Barcelona, seguro que tiene la imagen del tropezón de Gail Divers, porque se hizo muy, 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 muy conocido, y bueno, se quedó ahí a nada de conseguir el doblete, y además esa caída la lesionó para la final de los 4 por 100, con lo cual perdió la posibilidad de conseguir una tercera medalla de oro. En los campeonatos del mundo de Stuttgart al año siguiente fue oro en 100 lisos y 100 vallas, y plata en el 4 por 100, y en el campeonato del mundo del 95 en Göteborg consiguió de nuevo el oro en 100 vallas. Fíjense el calibre de atleta de la que estamos hablando. Atleta 96, oro en 100 lisos, y quedó cuarta en los 100 vallas, y en el 4 por 100 consiguió el oro con el equipo de los Estados Unidos. A mí me pareció, Chavi, perdona, uno de los cuartetos más impresionantes que ha tenido Estados Unidos. Luego, en los campeonatos del mundo de Atenas al año siguiente, estamos hablando ya con 31 años, consiguió el oro en 4 por 100, y en Sevilla en el 99, con 33 años, consiguió el oro en los 100 vallas. Estuvo en los Juegos de Sydney, en los que se tuvo que retirar en semifinales por lesión, y en Edmonton, 2001, con 35 años, fue plata en los 100 vallas, y todavía participó en los Juegos de Atenas en el 2004, con 37, 38 años. Y ahí, si no recuerdo mal, Roberto creo que se retiró también por alguna lesión, creo que tuvo una caída, no recuerdo ahora bien, pero aquí tengo la imagen de ella como dolorida en el suelo. Se retira y todo el mundo la da por perdida, la da por acabada, pero todavía tuvo una aparición en 2006, en 2007, de los 1.000 World Games, con 38 años, que incluso en el año, creo que fue en el 2008, ganó 2.000 World Games en pista cubierta en Nueva York, en la prueba de 60 metros vallas, a realizando una de las mejores marcas del año. Sí, 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 estamos hablando ya con 40 años. Sí, sí. De todas formas, señor Sotomayor, usted quería que habláramos sobre Gale Divers por alguna otra razón, ¿no me equivoco? Bueno, Gale Divers, has hecho una arrografía de toda su carrera deportiva, que ha sido longeva. Cuando estaba preparando este programa, me estaba acordando que el primer recuerdo que yo tuve, el primer recuerdo que yo tengo de atletismo, es de los Juegos de Seúl, aquel año de Ben Johnson, cuando gana Carl Lewis, y luego se descubre que era positivo en un control antidopaje. Pero me acuerdo de Gale Divers y de sus uñas largas, de esos Juegos Olímpicos, o sea, yo tengo el recuerdo de Gale Divers, y Gale Divers me ha acompañado en mi carrera deportiva, en mi formación como corredor, como atleta, en mi debut como atleta federado, o sea, Gale Divers se retira en el 2008, y durante 20 años yo he seguido todos los campeonatos y Gale Divers estaba ahí. Pero Gale Divers tiene una historia que es muy poco conocida por mucha gente, y es cuando compite en los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 88, al año siguiente sufre una enfermedad, el mal de Graves, que la retira prácticamente del atletismo, y bueno, la retira hasta el punto de que básicamente se tiene que someter a operaciones en los pies, una enfermedad, estas enfermedades graves y raras, se tiene que someter a un tratamiento con radiología, y bueno, prácticamente... Eso creo que incluso valoraron amputarle los pies en algún momento. Amputaron, exactamente, valoran amputarle los pies porque no daban un duro por ella, básicamente, y al final supera la enfermedad y debuta luego en el año 91, en aquellos mundiales de Tokio que todos recordarán, los que son más seguidores del atletismo lo recordarán por aquella final con el salto de longitud con Carl Luís, y en aquella final mitiquísima de salto de longitud con saltos por encima de los 8.90. Luego hubo una película de Gale Divers en el año 96 que cuenta un poco su historia, pero me parece interesante porque siempre nos quedamos en las historias de los deportistas como... O sea, quiero decir, me da la sensación de que siempre hablamos de la superación, y estos mensajes de facilones, de si quieres puedes conseguir superar las enfermedades, y ojo con esto, porque es verdad que para superar un trance como este lo primero que tienes que tener es voluntad de querer superarlo, pero muchas veces se nos olvida que detrás de todo esto... Joder, yo os lo dice un tío que salvando las diferencias, evidentemente, pero que lo han operado tres veces y que no daban un duro por mí para que volviese a correr, y al final pues estoy corriendo, ¿no? No al nivel que he corrido, porque yo soy un señor mayor, pero detrás de todo ese trabajo hay un equipo, ¿no? Yo quiero poner en valor el trabajo en equipo que hay detrás de un deportista o de un atleta cuando supera un trance como este, ¿no? Hay un psicólogo o una psicóloga, hay un médico, hay un servicio de fisioterapia, ¿no? De fisioterapeutas que la cuidan, que están pendientes de ella, hay un entrenador, hay una familia que también, bueno, pues que también es importante en todo este proceso, ¿no? Y bueno, yo quería poner hoy un poco en contexto el cómo esta mujer supera un trance durísimo, en el que, como bien has dicho, ¿sabes? Valoran incluso el amputarle los pies, ¿no? Pero es que además, la vida de Gail Diverse es que no solamente es dura por cómo se sobrepone a un trance como esta, una enfermedad como esta, es que luego, joder, hay que poner en contexto también que el hecho de perder una medalla olímpica en los últimos metros, ¿no? No todos los deportistas son capaces de sobreponerse a un trance como este, ¿no? Hay quien se viene abajo y luego hay quien se sobrepone y tú fíjate, luego lo que consigue. O sea, cuatro años después vuelve a ser campeona olímpica, ¿no? Y incluso gana mundiales hasta pista cubierta hasta prácticamente el año 2000, principios del 2003, 2004, sigue ganando mundiales pista cubierta. O sea, estamos hablando de un atleta que, bueno, podríamos decir que entra dentro de mi top tres como deportistas que han sabido sobreponerse a todos estos trances que la vida te pone, pero que evidentemente los puedes sobreponer si detrás tienes un equipo, ¿no? Yo creo que el atletismo, que parece un equipo, un deporte individual, pero no lo ves. Al final, detrás de un atleta o de un saltador o de un lanzador, pues hay todo un equipo, ¿no? Y yo creo que es importante. Y luego tiene un contexto social también Gail Divers, ¿no? Porque ella pone en marcha una fundación, que es la Gail Divers Foundation, para ayudar a chavales en lo que tiene que ver con la educación, con el deporte, el acceso a la salud, para niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que a mí la figura de Gail Divers me parece espectacular, no solamente como atleta, sino también como persona, ¿no? Y son de esos atletas irrepetibles que va a costar mucho que volvamos a ver, aunque evidentemente siempre salen superestrellas, pero la imagen de Gail Divers siempre irá acompañada de estas dos circunstancias, ¿no? De cómo se sobrepone su enfermedad y de su contexto social, ¿no? Y yo creo que hoy era importante que hablésemos de Gail Divers. Entonces, has hablado y has mencionado antes esa final en donde gana por escasas centésimas y has mencionado a Merle Nottey, ¿no? Que me parece que, por ejemplo, podríamos hablar de ella la próxima temporada porque me parece otra de las reinas de la velocidad que, bueno, llegó a competir incluso con 44 años en los Juegos Olímpicos, ¿no? Una cosa que no se ha visto y no creo que se vuelva a ver nunca más, ¿no? Yo estaba acostumbradísima a sacar medalla de plata, medalla de bronce. Creo que, no sé si tiene un oro o una cosa así en su carrera. Sí, sí, sí. O sea, es esa atleta que fue enorme pero que siempre estuvo acompañada de esa mala suerte, ¿no? De que siempre en las finales siempre salía alguien y la ganaba por pequeñas centésimas, ¿no? Me recuerda, pues no sé, a Frank Fredericks, por ejemplo, ¿no? El Namibio, ¿no? Que era un atleta espectacular, pero bueno, tuvo la mala suerte de encontrarse con Michael Johnson, ¿no? Que en el año 96 ganó el 400 y el 200, por ciento a salada de Atlanta, 19-32 de Michael Johnson, un récord que estuvo ahí hasta que llevó un señor años después y bateó el récord. Pero bueno, enorme Gail Divers y un atleta que, bueno, para los que les gusta el atletismo, pues pueden cliquear un poco en YouTube, pucear por la red y ver carreras de Gail Divers y con qué facilidad se desenvolvía en finales. Y a mí me parece, de verdad, me parece increíble en una distancia tan complicada como el 100 vallas, ¿no? Que es una distancia muy extremadamente técnica, de fuerza, velocidad. Mantenerse en la élite del atletismo mundial durante 20 años a mí me parece algo al alcance de muy pocos, ¿no? Siempre hablamos de los atletas y de cómo pueden mantenerse en la élite durante una década o dos décadas, pero, de verdad, hay atletas que en algunas distancias me parece, o sea, me parecería más lógico encontrar atletas que se mantengan en la élite, por ejemplo, en el fondo, ¿no? En pruebas de mediofondo-fondo durante 15 años, pero en pruebas de velocidad es que es muy difícil, es que es muy difícil, es que es irrepetible. Yo solo quería hacer un último apunte, señor Sotomayor, si me permite. Es verdad que este mensaje que se suele lanzar muy individualista de, me estoy acordando del lema de Nike, que es just do it, o sea, como si de alguna manera triunfar en el deporte fuera una cuestión de voluntad. No, no, just do it. O sea, cómprate unas zapatillas Nike, ponte a correr, sacrificate, y ya verás que vas a ser campeón olímpico. Es muy peligroso, hablo también de casos como cuando se vende el caso de Nadal, porque no solo es una cuestión de tener un equipo detrás, muchas veces es cuestión de tener unos medios. Nadal viene de una familia con bastantes recursos en las Islas Baleares que le permite a determinada edad dedicarse íntegramente al tenis, y eso no es lo más habitual. Y en el caso de Gail Divers, probablemente si no hubiera sido un atleta estadounidense, veo difícil que hubiera tenido, si no hubiera tenido unos patrocinadores, unos sponsors suficientes detrás como para pagar todo el tratamiento que necesitó, que hubiera vuelto al atletismo. Estoy pensando, por ejemplo, en atletas africanos. Si tú eres un atleta, yo qué sé, de la República Centroafricana, por muy buenas condiciones que tengas, tiene que haber otros condicionantes para que tú puedas llegar a ser un gran atleta. Y estamos hablando probablemente del deporte más democrático que hay, que es el atletismo. Entonces, cuando vemos los Juegos Olímpicos, también es importante que lo veamos desde esa perspectiva, que hay muchos países invirtiendo muchísimo dinero para que sus atletas sean los mejores del mundo. Y los que no tienen esos medios, pues generalmente no ganan medallas. Pues es que estoy totalmente de acuerdo con esta apreciación. Es verdad que en el caso de Nadal, el componente excepcional de ser un tipo que es verdad, que mentalmente es... Claro. Es una verdad totalmente excepcional. Pero evidentemente se juntan una serie de condicionantes que evidentemente, pues claro, si no fuese porque detrás hay una familia que está ahí soportando económicamente todo, pues no hubiese sido lo mismo. Eso es... Lo que pasa es que estos mensajes del individualismo, por eso le decía al principio del programa, que son muy peligrosos, ¿no? Porque si quieres, puedes. No dejes nunca de creer. A ver, a ver, cuidado, ¿eh? Nada es imposible. Que yo he sido de los de... De los de nada es imposible, pero los años me han enseñado que no solamente eres tú el que estás dispuesto a sobrepasar determinados obstáculos. Necesitas de algo más, ¿no? En este caso, condicionantes económicos, bien, pero también un equipo detrás que pueda ayudarte y para tener un equipo detrás hay que gastarse la pasta. Hablabas del deporte del artismo como un deporte democrático, pero yo, por ejemplo, para sobrepasar mi lesión, que me ha tenido cuatro años, como digo yo siempre, comiendo césped, o sea, me tengo que pagarme yo mis tratamientos y gastarme la pasta. O sea, decir que... Que al final es una cosa... Pero detrás de todo eso hay un equipo, claro. Obviamente hay un equipo que te ayuda, ¿no? Y luego hay otra cosa que algún día, si queréis, hablamos también que es el tema de la salud mental en el deporte, ¿no? Que ahora en los últimos años es verdad que sí que se ha puesto sobre la mesa, pero que hace 20, 30 años hablar de un psicólogo deportivo era como una cosa muy rara, ¿no? Y yo creo que la figura de los psicólogos deportivos son fundamentales para encontrar... Y detrás de un gran deportista, detrás de un gran jugador tenis o de un gran jugador de fútbol o detrás de un gran atleta siempre hay también un gran psicólogo, ¿eh? O psicóloga que está detrás porque aguantar esa presión hay que saber gestionarlo y hay que saber administrarse bastante. Sobre todo porque cuando vienen los trances y cuando vienen los... Cuando vienen los momentos complicados, no todo el mundo sabe gestionar esos momentos. Entonces, yo entiendo que detrás de Rafa Nadal hay un gran psicólogo o una gran psicóloga, ¿eh? Porque en ese caso, en el tenis, que es un deporte es extremadamente jodido, perdonadme por la expresión, pero que es que te vas del partido con una facilidad enorme, estás jugando muy bien y en dos puntos estás fuera porque empiezas a darle a la red y sales del partido. Yo creo que detrás de un jugador como él hay un gran psicólogo, psicóloga. Y que antes del tema de la salud mental que ahora se ve como algo importante o normalizado y tal y cual, pero, o sea, ¿cuántos casos hay de atletas increíbles que en el momento en el que les empezó a ir un poco mal, o sea, se vinieron pero totalmente abajo? Estoy pensando, no me acuerdo muy bien de este gimnasta de gimnasia olímpica, de español, que luego tuvo las drogas. De Fer. Hermacio de Fer. Pues, sí, 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 sí. Y tío, o sea, es que eso yo digo, es que porque en aquella época el tema de la salud mental y el tema del apoyo psicológico, o sea, a este tío yo creo que le habría salvado como a tantísima gente, pero que es que antes, pues bueno, sí, visualizar, no sé qué, pero luego tú asumes la frustración. Es que... Sí, sí. Oye, me gusta porque nos hemos metido en terreno de Iván Igea, claro, como no está, nos hemos metido en temas de psicología deportiva y filosofía deportiva y eso es... Así que te mandamos un beso grande otra vez, Iván Igea, porque estamos hablando de tu terreno, de tus cosas. Has visto cómo hemos aprendido, ¿no? Hablando de esto, que ahora me acabo de acordar, hay un reportaje que salió en la cadena pública hace ya muchos años que se titulaba Del podio mal olvido y que trataba de los deportistas de la generación de Barcelona 92 cuando acaban sus carreras deportivas y se ven con una mano delante y una mano detrás y la gran mayoría entran en depresiones. Eso es... Me acabo de acordar de esto porque... Porque el tema es aumentar no solamente es el sobreponerte de los trances, sino también saber gestionar... Bueno, esto también... Habría que hablar también de esto de la política, ¿no? Saber decir adiós en el momento adecuado. Porque creo que hay deportistas que no saben decir adiós en el momento adecuado y políticos que no saben decir adiós también en el momento adecuado. Y que intentan mantenerse ahí a toda costa y que a lo mejor tu momento se ha pasado, ¿no? Y esto hay que saber gestionarlo también. Pues sí. Pues muy bien. Yo iba a decir antes, claro, otra vez, os dejo hablar y se me van los argumentos, pero cuando habéis dicho que bueno, que sí, que Nadal tiene medios y tiene toda esa familia que le ha apoyado y demás y habéis dicho en un momento dado. Pero aparte de Nadal es que tiene una gran fortaleza mental y justo iba a decir yo, claro, claro, porque la fortaleza mental también se entrena, también necesita medios para que precisamente haya alguien ahí que luego es cuando habéis dicho lo del psicólogo, los psicólogos, que tan importantes son. Es verdad que la fortaleza mental de Nadal es algo muy extraordinario. O sea, yo no conozco ningún deporte. Sí, 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 tal, tal. Pero fíjate, pero fíjate, Xavi, ya hablando de tenis, hay un ejemplo que Novak Djokovic, Novak Djokovic, cuando empezó, cuando todos los conocimos al principio, era un tipo que perdía los nervios y perdía los partidos porque se iba del partido completamente. O sea, es que pero de repente ganaba un set y en el siguiente set empezaba a fallar y es que se iba del partido. Y creo que fue porque cambió de psicólogo o de entrenador, eso tendría que verlo porque no me acuerdo muy bien. Empezó a entrenar con otra persona o con otro preparador y empezó a trabajar el tema del trabajo mental durante los partidos y sufrió una reconversión en tan solo dos temporadas y Djokovic empezó a ser un tipo totalmente diferente jugando al tenis. O sea, que yo creo que puedes tener condiciones pero luego también hay que desarrollarlo, ¿no? Y en fin, ¿sabes? Es un tema súper importante el de la psicología en el deporte. Pues nada, queridos y queridas, Roberto, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Está terminando la temporada de Muevete a tu bola. Creo que nos quedan dos programas más. Ahí tú una... Corríjeme si me equivoco. Sí, creo que sí. Creo que sí. Este y dos más. Así que, bueno, te esperamos aquí para seguir en este año olímpico con más protagonistas y atletas del presente y del pasado. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, a vosotras. Gracias, adiós.